El playlist musical más actualizado, contenido informativo y de actualidad, todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento. Seguimos aquí en la página El Calentón de Herrera, seguimos con nuevos invitados. No dejes de suscribirte a la página El Calentón de H, vaya a la campanita, suscríbase, comente, todo lo que quieran comentar. Ahora, traemos otro invitado, sorpresa, de Delomina, el papá de los pasos. Un fuerte aplauso para él. Papá de los pasos, ¿qué tenemos? ¿De dónde sube tu nombre? ¿Qué te motivó a tirar todos esos pasos? Te vemos tirando más pasos, ¿cómo se llama? El que era el cantante Moreno Feo, ¿quién te inspiró? Gracias. No, yo vengo de Día Bajo, de Luchando, me inspiró. Ese nombre me lo puso un muchacho, un altita, de Delomina, sí. ¿Cómo se llama? El altita de allá. El altita de allá. El altita de allá, de Delomina. Sí, de Delomina. ¿Y el baile? El baile, no sé, el baile viene de Diñez. El baile viene de Diñez, cuando yo vi a Yailin, a toda esa gente, me inspiró. Ah, sí, porque Yailin tenía un bailecito así, que era como que tú sabes, y yo veo como tu bailecito como así, pero tú siempre lo haces en todos lados. O sea, ese es el que te representa a ti. Estamos rompiendo, gracias a Dios, gracias por la oportunidad. ¿Y la escuela, cómo te va? No, bien, bien. Bien. Los Minas, Los Minas, Los Minas, Barrio Puerto Rico, Barrio Puerto Rico, Los Minas. Barrio Puerto Rico, Los Minas. Entonces, tú me dijiste a mí que fue un altita que te puso ese nombre. Sí. Pero, ¿qué te motivó a tú, tanto baile, tantas cosas, tanta creatividad, qué te motivó a eso, Papá de los Pasos? No, es que yo vengo de ahí abajo, yo vengo de ahí abajo. Y ves tú esas cosas, Yailin, esa gente, me inspiró demasiado. ¿Esa fue en tu inspiración, Yailin fue en tu inspiración? Claro, Yailin. Una preguntita, yo lo veo joven a él, Sabiol. Sí. Yo lo veo joven. Tú pasas de 25 años. Yo tengo 19 años, gracias a Dios. ¿Tú estudias? Sí. ¿Nademás no suelo baile? No, yo estoy en un estudio, casi estoy terminando mi escuela, estoy en mi último año, gracias a Dios. ¿Está en cuarta, ¿en cuánto becilla la duda? ¿Cuánto becilla? Sexto, sexto ya. Sexto, sexto. Ya, eso está bueno. ¿Y tu familia, qué piensa de esto? O sea, aparte de esto, ¿qué dice tu familia? Bueno, acá, muchachos, cuando tú sales a un lugar, no hay alguien que diga, es una foto, que tú eres vana de los pasos, que aquello, o en la escuela, ¿cómo tú te sientes? Me siento demasiado alegre, me siento feliz, mi mamá viéndome así, creciendo. Nosotros, perdón, vinimos de de abajo, nosotros vinimos de de abajo. Mi mamá se pone alegre, mi familia, todo el mundo. Papá de los pasos, te invitan para el party, ¿cómo está la fluidad de la llamadera, la altita, cómo te ven, cómo cosas? Estamos bien, estamos bien, gracias a Dios. Aquí tenemos Memoliri, el booking. ¿El booking tuyo? Sí, Memoliri. Memoliri se llama, el booking. Sí, Memoliri. ¿Entonces te llaman para discoteca, para cosas? Sí, para todo evento, para todo evento, gracias a Dios. Cuando salgamos de aquí, ahora vamos a un party. Ok, para bailar, nada más. ¿Pero cómo, por ejemplo, estás bien, tú bailas? ¿Cómo tú surges que la discoteca ya no tiene un book, que tú estás manejando? O sea, ¿cómo surge ya esto que ya tú lo puedes, lo estás haciendo como, como, como... Como trabajo, trabajo. Como trabajo, tú ya, como tu profesión... La pregunta sería, ¿cómo son los show tubios, una discoteca? ¿Cómo se maneja? Porque tenemos como equipo de trabajo detrás de cámara, ¿entiendes? Ya eso, tú eres una cara, tú eres un equipo. Sí, sí, pero la pregunta también está bien. Pero, digo, ¿y cómo le hace el equipo? ¿Cómo se decide formar un equipo y ya divide desde esa parte? ¿Cómo sube esto? Primeramente, yo. ¿Cómo le, él con su mente, con su mentalidad, cómo le hizo? Bueno, yo voy a crear mi empresa, mi propio equipo, acá anden conmigo. Claro. Para que me manejen, para que me lleven, para que me lleven. ¿El método de trabajo de ustedes? Primeramente, eso fue Vladino Para, que me dio el pil de consejo, que tenía disciplina. Y así yo fui formando mi equipo de trabajo yo solo, desde abajo, con los que subieron conmigo. Y así estamos aquí, gracias a Dios. Bastante disciplina. ¿Lo que andan contigo? Yo ando con mi equipo de trabajo, gracias a Dios. ¿Quiénes son? ¿Quiénes se encuentran? ¿Dónde nos? Memoliri, Jefferson y DJ Chucky. Pero eso están contigo de día abajo. Sí, de día abajo, de día abajo, de cero, de cero, de día abajo. A ver, si Sabiel, que tiene su contacto en discoteca, que ha tenido discoteca, si Sabiel te contrata a ti, al papá de los pasos, el 30 de mayo, los shows tuyos, ¿cómo se desarrollan? Ya eso hay que hablarlo con el booking, con Memoliri. No, no, pero el contenido es tuyo. Oh, ya, ya. No, primero hacemos una introducción, lo que se va a hacer, cuántas músicas que yo voy a bailar, de eso se trata. ¿Tú solamente bailas? Sí, bailo, bailo. ¿Ya has hecho tu show o algún artista? No, claro, claro, sí, sí. ¿Cuáles son ellos? DJ Baron K, el mismo PC Flow, Vladino Parra. ¿Sabes cuál es PC Flow? Sí, sí, yo lo he visto ahí. ¿Sí, ese viene yo? Baron K, sí, Baron K me está apoyando al fútbol en mi carrera. La tiene prendida ahí, Melvin Flow, está en competencia por ahí. Entonces, ¿artista reconocido que estén llamado para que participe en los videos de ellos? ¿Todavía no está a ese nivel o qué? No, yo, gracias a Dios. Líder, pero el perro, pero tienes que contestar, Líder, porque usted me está dañando. Oye, cuando te veo ahí en popular, conferencia o conferencia o conferencia, ¿en cuál es el video? ¿Usted trabaja en el equipo? ¿Usted trabaja en el equipo? No, yo participé mucho, que ni sé la cantidad, gracias a Dios me falta, me falta. ¿Cómo, cuál? ¿De ahora? Oh, Kiko el Crazy. ¿Cuál video? Uno que hicieron en la tablita en estos días, gracias a Dios. No ha salido el video. No ha salido. ¿Ya salió? No, no ha salido, no ha salido. No ha salido, no ha salido. ¿Con una casa en el cuello? Sí, no ha salido. Sí, yo salí. ¿Eso yo no lo he visto? Eh, también salí en el de Yeezy, en el de Yeezy. ¿Cuál de ellos? En Condío, en Condío. Ah, ese sí. En Condío. En Condío. En Condío. Sí. Está pegado. Salí ahí, sí. He salido con varios también. Nada más me falta la grande liga, Roche y el Alfa. Y con Dios por delante estamos trabajando. ¿Todo Tibigún? Ah, todo Tibigún, claro. Ese sí. No, claro, claro. Sí, trabajan bien, trabajan bien. Papá de los... Pagan bien. Pagan bien porque trabajan a los mismos. Ya me hace una pregunta. Papá de los Pasos, el proyecto tuyo se va a quedar ahí o se va a ir a nivel de artista? Con Dios por delante vamos a trabajar para eso. Si nos fuimos para arriba, para arriba, nos metemos para el artista. Con Dios por delante. Pero que trap, dembow, reggaeton. Dembow, dembow, lo que está ahora mismo. Sí. Usted tiene un beso, hombre, espera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Claro, claro. Yo lo que hace por elarrín y estamos comenzando. Claro, claro. Pero el proyecto de los Pasos es avanzar hacia el artista. Claro. Después, hacia el artista después. pero entonces 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 está bien tú tienes esa compañía ese desarrollo de compañía entonces cuál sería tu nombre artístico ya tú lo ha pensado que ese nombre pronto pero seguiremos siendo el papá de los pasos como como está como tal mina a nivel de la artista de la nueva generación de la nueva generación como bien subiendo como también de los pasos que vienen desarrollando bien bien recibido están apoyando al 100 como debe ser en verdad competencia que tiene el papá de los pasos cuáles son con nombre y apellido yo mismo soy mi competencia no yo soy número uno es cual del saoco el papá de los pasos dijo que el número uno es lo mina a nivel de baile apretan ese nombre apretan ese nombre mencióname tres o no no tres muchos dos que te vayan ahí ahí entonces son buenos lo que hacen eco eco y eco él no se la va a dar él no se la va a dar a nadie porque él no se la va a dar lo que tú dices entonces como tú eres el mejor verdad cuáles son los malos también cuáles son los secundarios después de tu tiempo en los minas ok se va para los pasos trago poner más fácil cuando tú llegas el títete no sé quién te lo va a dejar el estrellato de los padres no sé quién es el hijo mío me quiere caer el hombre el hombre está negado tú me acabas de decir tú no tenés 20 años todavía vamos a decir que en dos o tres años ya tú estás libre ya el títate tú estás libre ya el títate ya de aquí a tres años los hijos tuyos son grandes ruling un ruling se van a hacer ruling pero tú tienes novia ya soltero pero hago de todo ay 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 papá de los pasos ahorita sale la jevita por en los comentarios papá de los pasos pero como tú te ves en este año para mí se está fluyendo bien verdad como tú te ves al final del año para mí para mí este es mi mejor año ahora mismo este es tu mejor año si yo vengo de ahí abajo a los niños lo dije a vos hermano que está abajo gracias gracias para mí este ha sido el mejor año y estamos comenzando gracias a Dios porque para mí ahora mismo no todo el mundo lo está haciendo así para hacer sacrificios subiéndome en platos cogiendo sol haciéndome diligencia en verdad para ser mejor pero como tú te ves al final de este año te ves a qué nivel grande grande me veo grande con Dios por delante grande 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 lo que tú has tenido más difícil en un denbow en un baile de denbow o en un en un en un en un Hay que salir cogiendo, se te quedó un tenis botado por ahí atrás, era el tecado más difícil que tú has tenido, ¿no has tenido? No, no, gracias a Dios, no, 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 gracias a Dios, un golpe, una vergüenza, es una presentación, me caí, pasó esto, Pasé vergüenza, una madre, no, 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 yo estoy bien, no, no, papá de los pasos, entonces. Es una pregunta, los talentos, se funden en el siguiente, los nuevos talentos, pila, pila nuevos talentos, pila, pila. ¿Cómo tú manejas eso? Eso yo se lo dejo al booking a veces, al booking. ¿Pero te tiran para colaboración? No, claro, para colaborar. La compañía del papá de los pasos, ¿cómo se llama? Es cual del Saoco, así mismo. Así mismo, es cual del Saoco Company. Así mismo. Entonces, papá de los pasos, ¿cómo está la fluidez de las mujeres después de las pegadas? Saco chicas. ¿Eh? Saco chicas. Mucha, mucha chica. ¿Se está detonando muchas? ¿Muchas? No, no, no. ¿Qué pasa con la compañía de suena? No, 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 no. ¿Qué pasa con la compañía de suena? ¿No se ha detonado? Se han detonado, pero no han dicho uff. Se lesionado. Se lesionado. Claro. ¿Y en la escuela? Entonces, entonces, oye, 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 para que tú, oye, 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 para que tú vea la cosa. Lo más seguro es la sesión de la escuela. Oye, la sesión de la escuela. Antes, antes buscaban, oye, antes buscaban sesión de la escuela. No, el mejor en basquetbol, el mejor en las pelotas, el mejor en bailando, oye por dónde venimos ya, el mejor en bailando, cómo está la fluidad, cómo te vienen los profesores, qué vale el consejo que te dan. La clase que te dan en la escuela, ¿es de baile nada más? No, no, yo le voy a decir la verdad. Yo me puse para mi baile y dejé en la escuela dos meses y me sentí así. Fallaste, fallaste ahí. Y mi mamá, mi mamá, todos los compañeros míos mismos, el mismo manager mío, me estaba aconsejando que me ponga para la escuela que descanse. Y yo seguía, tú sabes, así seguía. Y yo tengo un mes yendo a la escuela allá. Y los profesores felices conmigo, que no dejen la escuela y vaina. Y ahí el mismo, el director se comunicó conmigo. Y te llamo una vez. ¿Cuántos paris lo llaman el papá de los pasos al día? A la semana. A la semana. No, pero usted trabaja en ese equipo, pero déjelo ahí que fluya. Conchale. En la semana, en la semana, ¿cuántos paris tiene el papá del paso? Mañana hay dos. Mañana hay dos paris, ya habló el manager. ¿Cuáles son los paris de mañana? No menciona la discoteca, porque... No, no, no menciona la discoteca, no estamos en publicidad. ¿Se puede decir que llegue a 10 en la semana? Puede llegar a 10 el papá del paso. Llegar, claro, porque la he hecho show conmigo cuando yo he dicho que ando en la discoteca. Ok, tú eres el DJ. Ah, no, es que tiene... No, no, un complo que tienen DJ. Oye, 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 como es la vuelta. Tú me vas a contar a mi discoteca porque tienes que contratar a el de los pasos también. Vienen en conjunto. ¿Así que tú eres? Así es, yo soy, porque es uno show, ya tú sabes, Botafogo, Perfil. Uno show completo. El papá de los pasos, vamos a poner que tiene 10 shows en la semana. ¿A cuánto equivale eso en efectivo domenicano? De eso hay que hablar con mi manager. Todo hay que hablar con el manager. Todo hay que hablar con el manager. ¡Oyeme! ¡Oyeme! ¿Cuál es la cámara? ¿Mierda? Atención a las mujeres, cuando se oyen enamoradas con el papá de los pasos, hablen con el manager primero. No le tiren a él, oyeron. No le tiren nunca a él. Hablen con el manager primero. El manager es la de pura primero. Entonces, papá de los pasos, te vemos muy activo en las redes, te vemos muchos bailes, te veo metido en los platos. ¿Cómo te llega la dinámica que tú vayas a hacer dentro de un paso? ¿Cómo te naces? ¿Cuál es tu motor? ¿Dónde es que tú te sientes mejor para formar un paso de una música? Yo me voy al ritmo de la música. Sí, pero ¿dónde te da la nota? Que tú te sientas, en las camas, tú te bebes, te da una fumadita. ¿Qué es lo que tú haces para ti en la noche? Yo chileo ahí tranquilo. Yo... Que todo fluya. Fum, fum. Una música, le saco el baile ahí mismo, ahí mismo, bailando. Ahí mismo, de una vez. Ahí mismo, que todo fluya. Fum, fum, fum. No, tiene... El que da la creatividad es Vladi. Vladi no para. Vladi no para. ¿Él no está contigo aquí? No, yo estoy trabajando, porque él se creó una vaina de comida ahora. Ok, ¿un fruto? Un fafú. Fafú, ok. Entonces, oye, entonces, la creatividad te nace, tú la oyes, la música y de una vez, y mi vida, tú te montas en los pasos y mi vida. Fum, fum, fum. De una vez. Eso será... Eso eres tú, de carajito, que tú lo hacías. De carajito, de carajito. De que estoy en una música y tú empezabas a bailar. Desde los seis años. No hay ensayo. El papá del paso no ensaya. No hay ensayo. Todo en vivo. Lo que salió. De una vez vos, vos. Paso por fila. Gracias a Dios. ¿Cuál sería el boom que le falta para el paso para dar? ¿Cuál es la artista que le gustaría hacer un baile a su música? Para hacer el boom. Tú estás en el boom, pero para ser ya el estrellato. Al Alfa y al Roche. Son los grandes tuyos. Tú le has bailado al Camino, de verdad. Tú le has bailado a Bulín. No, claro, claro. A Bulín. Todavía no he llegado a esa oportunidad. Pero he tenido conexión con Bulín, sí. Tú estabas con él estos días. Estos días sí estabas con Bulín. Me encontraba con una gran delígase ahí. Manuel Hansel, Nino Freestyle y Bulín. Ok. Sí, yo te vi la foto. Que vi la foto también. Ahí estaba Kiko Crazy. Te vi ahí. Para los fogoncitos. Para los fogoncitos. Es verdad que Kiko Crazy es tacaño. No manejo esa información. No manejo esa información. Hay que preguntar al booking. Hay que preguntar al booking. No manejo esa información. Papá de los pasos. Entonces, ¿qué tiempo tiene papá de los pasos metido en este negocio? Desde los seis años. No, no, no. ¿Cuándo tú fue que empezaste? Que tú viendo que te estás dando resultados. No, ya, ya, ya. Hace como dos años. ¿Dos años? Dos años. Prendío, así he prendío. Por ahora estoy más prendío. Porque tengo un manejo ya. Sí, tiene un manejo. Se está dando la oportunidad. Porque tiene la oportunidad. Entonces. Si el papá de los pasos. Está preparado para que le llegue el estrellato. No estoy preparado todavía. ¿Eh? ¿No te has preparado todavía? Lidia, ¿cómo está el papá de los pasos? Que no está preparado para el estrellato. Él dice que no. Que no está preparado para el estrellato. Con un muchacho con 22 mil y pico de seguidores en Instagram. ¿Y que tú no estás qué? No estoy preparado todavía. ¿Cómo así, muchachos? Es que usted tiene que... ¿Por qué no? Dime. Porque tú te acabas de decir ahora mismo que tú eres mejor. De allá de los minas. Claro. El papá de los pasos explota ahora mismo. Y el papá. Lo llama Rochi y el alfa. ¿Qué pasa? ¿Te va a frisar? No, nunca. Pero tú estás viendo que tú no estás preparado. Entonces. Tienes que estar positivo. Tienes que estar positivo. Positivo, positivo, positivo. Pero déjame decir. Te llega el estrellato. Le ponen al papá de los pasos una jipete, una vaina. ¿Cómo sería el ritmo del papá de los pasos? ¿Se sentiría arrogante? ¿Cómo sería? Humildad. 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 Los amiguitos. Que jugaban bola contigo, que jugaban junto, eso. Los amiguitos tuyos. ¿Cómo te ven? ¿Qué te dicen? Ellos me ven bien, en verdad. ¿Cómo es padita, Bárbaro? Eso es código. Eso es código. Féjate, Bárbaro. ¿Cómo es padita? ¿Eh? ¿Tú vas a tepadita? ¿Qué juego es? ¿Qué juego es? No, 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 no. ¿Tú nunca vas a jugar padita? Yo nunca voy a padita. ¿Tú no vas a jugar padita? Yo no voy a padita. ¿Por qué le he terminado a él? ¿Pero todo el mundo jugó a espadita? ¿Tú vas a jugar padita, padita? ¿Vuelve? ¿Tú vas a padita? ¡Chobarón! ¿Qué juego es ese? ¿Qué juego es ese? ¿Vuelve a cómo que ha jugado? A la inocencia, a la inocencia. El papá de los pasos no va el 30 de julio para allá. No, va a tener que ir para allá. Él sabe. Señores, 30 de julio, cancha el Olimpo. 30 de julio, cancha el Olimpo. Siete de la noche. Siete de la noche. Figura de la mina, de la mina, pa' Herrera. Directamente del calentón de H. Bueno, señores. El papá de los pasos. Papá de los pasos. Esto es parte de la gracia. Sabemos que ustedes vienen de lejos. Sabemos que estamos agradecidos por tenerte aquí. Danos un mensajito. Ustedes hay tiempo de corto. El programa es nosotros. Siempre hay tiempo de corto. Danos un mensajito a los jóvenes y a las personas de los minas. Y donde siguen, en las redes sociales. Yo le hago un consejo. No será fácil para lograr lo imposible. Nunca le bajen. Siempre tenga su fe en Dios. Que todo llega. Y nunca subestime a alguien que está logrando su sueño. Salva. Salva. Papá de los pasos. Dale a las redes sociales. Síganme en Instagram. Echo del Saoco. En YouTube. Echo del Saoco. Por todo el agua del Saoco. Estamos aquí. Gracias por toda la oportunidad. Echo del Saoco. Gáberselo bien. Echo del Saoco. Echo. El del Saoco. Ya saben. Suscríbanse. A la campanita. Somos el calentón de H. Chao. Aplausos. 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 Aplausos.